El Santuario y Atena reciben el ataque de Saga y su séquito. Aldebaran murió en el Templo de Tauro mientras intentaba detener a los espectros que llegaron al Tercer Templo, el de Géminis. Como su anterior guardián fue el propio Saga, el Templo lleva años desprotegido. Cuando llegan Saga y los demás, se encuentran con un caballero misterioso. Al ver la armadura de Géminis de Oro que viste el desconocido, Saga deja atrás a Shura y a Camus y se aproxima a él cara a cara. Pensaba que habías muerto, que recibiste un castigo divino hace mucho. El que realmente merece un castigo divino eres tú, Saga. ¡Fracasaste en matar a Atena! ¡Fracasaste en apoderarte del Santuario! ¡Aceptaste tu castigo y elegiste la muerte! ¡Y ahora regresas! ¡Como un perro de Hades para tratar de matar a Atena! Saga, Saga, eres la personificación del mal más absoluto. ¡Cállate! ¡Yo! ¿Quién plantó la semilla del mal en mí? ¿Acaso no me odiabas a mí y a Atena con furia? ¿Por qué vistes la armadura de Géminis? ¿Por qué proteges este templo? ¡Quítate la máscara! Dime quién permitió eso, canon hermano. ¡Fue Atena quien me lo concedió! ¡Imposible! ¿Cómo podría Atena perdonar a un pecador como tú? Atena fue benevolente conmigo en la presión de Roca de Cabo Simeón y en el templo submarino de Poseidón. Purificó todos mis pecados. Perdonó todos mis errores. Ahora, solo lucho por Atena y por la justicia. No dejaré que el mal penetre más allá de este templo. Así que en realidad, ¿de quién es el mal? Esos trucos no funcionarán conmigo. ¡A luchar! ¡No entrará en el templo! ¡Se lo debo a Atena! ¡Pueblastaré tus patéticas! ¡Pretensiones! ¡Qué lealtad! ¡Otra dimensión! ¡Puerite! ¡Otra dimensión! ¡No se trata de que con vida saca! ¡Aunque eso signifique! ¡Puerite mi muerte! Aunque eso signifique tu muerte, eres un cobarde, pero te gusta la ardea, ¿verdad? ¡Otra dimensión! ¡Un caballero de Géminis dejó la lealtad a Atena! ¡Nunca había oído nada tan gracioso! ¡Desapare! ¡Puedes reírte todo lo que quieras! ¡Pero lucharé hasta el final! ¡Por Atena! ¡Alma es negra como la noche! ¡Eso nunca caerá! ¡Explosión galáctica! ¡Aprendí esta lección hace ya treinta años! ¡Otra dimensión! ¡Sólo estás poniendo a vivir mi vida, Saga! ¡Vaya! ¡Tienes el poder! ¡Muere! ¡De un caballero de oro! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Uno una soña de patriarca! ¡No! ¡Ganador! ¡Te no mereces por traicionada deta! ¡Esta no es mi verdadera fuerza! ¡Sí! ¿Dónde estás, Cannon? ¡Y te lo demostraré con esto! ¡La ilusión desapareció! No creo que logre deshacerme por completo de él Aunque elimine su cosmos Sin embargo El guardián Era Era mi hermano Cannon que protegía el templo en mi lugar Jamás lo habría imaginado Tendré Que investigarlo con detalle Veré si tu malvado corazón realmente respondió A la llamada de la justicia Vigilaré tus actos atentamente Cannon ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.